A veces pienso en renunciar, dejar todo en libertad, en favor de mi nunca te agogiar. No piensas que tu jefe te corrió, que tu esposa te engañó, no te queda ni un sentado. No piensas que ya no te queda nada que te ves, todas esas cosas que tu padre siempre te enseñó a creer. Y siendo vaca soledad, no piensas la igual habrá pasar, en este mundo solo tú, por la paz y a lo que se llama en libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!